En varias semanas hemos tocado el tema del bullying y sobre todo después de este menor de edad de Ciudad Victoria, Tamaulipas, que perdió la vida a consecuencia del acoso por parte de sus compañeros. Han salido muchos casos, no solamente en Nuevo León, sino a nivel nacional. Y le vamos a presentar otra historia de ellas, este menor de 10 años del municipio de San Nicolás, que vaya que está sufriendo, no quiere ir a la escuela por recibir golpes y también insultos por parte de sus compañeros. El problema es que la autoridad no está haciendo nada. Es Esteban, tiene 10 años y no quiere acudir a clases porque a diario, sus compañeros de clase en la primaria Taurino F. González lo insultan y hasta lo golpean. Cambiame de escuela, cambiame de escuela, porque para que no supiera que yo recibía abusos, por eso le decía que me cambié de escuela. La mamá de Esteban, Laura Guelbeltrán, recuerda que desde hace tres meses comenzaron los pleitos, en los que incluso otros niños han llegado a los golpes hasta sangrar por el bullying que Esteban relata cómo es el acoso del que es víctima en el plantel escolar ubicado en San Nicolás. Me dicen narizón, gay y ya, hay muchos que ya se me olvidaron, porque fue hace mucho lo que, cuando empezó esto. La madre de familia está angustiada, pues el personal docente del plantel dice que solo puede levantar un reporte, pero no actuar contra el niño agresor que este miércoles golpeó en la cara a Esteban. El problema es que no es el único que lo agrede. Lo han llegado a agredir en estos tres meses hasta siete niños y niñas distintos. La madre cree que con un reporte ante la Coordinación Estatal de Seguridad Escolar no es suficiente. Este alumno afectado alza su voz y llama a otros niños que, como él, pasen lo mismo, a denunciar para evitar que un caso acabe en tragedia, como ocurrió en Ciudad Victoria, donde un niño falleció por agresión de sus compañeros. Con imágenes de Antonio Ayala, Nelly Juárez, Noticieros Televisa.